Las noches de compras navideñas iniciaron en Acajutla y Canal 15 de Televisión junto a ASPA, Asociación de Soñadores por Acajutla, tendrán su noche este sábado 17 de Diciembre, a partir de las 6 de la tarde en adelante, presentando una caravana de artistas, entre ellos, Urbana Music, McKinsey y Valentino, Rui Sky, Tony G. Brent, El Productor, Leo y G. Key, Rigo Escobar, y cantándole el amor, R.I.F. y muchos más. También tendremos grupos de danza moderna, concursos, y recuerda que estaremos regalando canastas navideñas y artículos promocionales de nuestros gentiles patrocinadores. Recuerda, sábado 17 de Diciembre, a partir de las 6 de la tarde en adelante, Lugar, Terminal de Buses de Acajutla, la invitación te la hace Canal 15 de Televisión y la Asociación de Soñadores por Acajutla, ASPA, es un evento que no te debes perder.